Les presento el auto de la semana. Tuvimos a prueba para ADN automotriz. Este es el Peugeot 3008, modelo 2018. Este Peugeot llegó a México en junio de este año. Es importado desde su factoría en Francia, aunque también es fabricado en China. El SUV fue desarrollado sobre la moderna plataforma modular de grupo PSA denominada EMP2, que destaca por ser adaptable para distintos modelos y tamaños. Plataforma que también utiliza el Peugeot 308 y el Citroën Picasso. Destaca por ser 8 centímetros más largo que la generación anterior, pesando 100 kilos menos y ostentando el extravagante y minimalista lenguaje de diseño Peugeot de última generación. El largo total de este auto es de 4.4 metros. La anchura total es de 2.9 metros y la altura de 1 metro con 62 centímetros. El tanque de combustible es para 53 litros. Como podemos ver, el accionamiento de la cajuela puede ser manual en la tapa, con la llave o por medio del pie y nos libera un espacio de carga de hasta 591 litros con la opción de abatir los asientos traseros para darnos más amplitud. Equipa llanta de refacción de tamaño temporal y un detalle. Recuerden que los detalles son los que hacen la diferencia. Contamos con estos pequeños ganchos que nos ayudan a detener la tapa. Tenemos las manijas para abatir los asientos bastante fácil. Un cargador de 12 volts para la parte trasera y una luz en LED. El acceso al SUV es mediante manos libres y encendido automático de sus extravagantes grupos ópticos. Equipa sensores de lluvia y un cofre o capó bastante esculpido con estas costillas que le dan personalidad y un poco de agresividad a la lluvia. Tenemos la parrilla cromada de nueva generación Vaya que es bonita. Así la podemos definir con el anagrama Peugeot y el clásico emblema de la marca francesa. Equipa la tecnología Peugeot Full LED en faros de niebla con función en curvas, faros LED con ajuste automático de altura e intermitentes y tiras diurnas en LED. Por el perfil tenemos espejos laterales con luz direccional LED integrada como los podemos ver. Son abatibles eléctricamente desde el interior. Este anagrama GT-Line y tenemos estos rines deportivos bitono de 18 pulgadas con llantas continental. Así como unas manijas al color de la carrocería. Tenemos esta línea acuadazada o línea de cintura en cromo. En la parte alta del SUV destaca un techo panorámico. Unos racks cromados bastante atractivos a la vista. Así como el toldo en negro brillante Black Diamond. En la parte trasera tenemos nuestra cajuela eléctrica. Las calaveras traseras en LED. Vaya que le dan personalidad y estilo. ¿Ven algo diferente? Este es el símbolo del infinito. Vaya detalle que aplicó Peugeot en este auto. Tenemos el anagrama Peugeot. Muy padre. En negro piano conjugando el vidrio negro piano y el metal en azul. Platiquemos del equipo interior en Peugeot 3008. Comenzando por la puerta. Como podemos ver un panel bastante elaborado con gran diseño y materiales. Tenemos el tweeter focal. Tenemos vidrios espejos seguros eléctricos. Los espejos se abaten eléctricamente desde aquí. Tenemos nuestra manija en acero al igual que este detalle. Piel para el descansabrazos con esta gran costura. Vaya detalle. Y un espacio para guardar nuestros objetos que destaca por venir forrada en alcantara hogamusa. Esto para evitar ruidos excesivos. Así como nuestro buffer medio. La bienvenida al habitáculo nos las da esta gran placa de acero con el anagrama Peugeot. Que hace juego con los pedales en aluminio y el reposapié. Vaya que son de muy buen gusto. Por su parte las butacas. Tenemos la botonería clásica para el ajuste. Y dos memorias para el asiento. Así como este botón que destaca por ser masaje. El SUV equipa masaje para los dos asientos delanteros. Como una extensión en el asiento. En ambos asientos. Para las piernas y muslos. Peugeot 3008 equipa el nuevo y moderno volante oval de nueva generación de la marca francesa. Destaca por ser por la parte superior achatada al igual que la inferior como podemos ver. Y todo con detalles en metal y aluminio. Vean el detalle. El acorazado. El logo. Peugeot. Y el anagrama GT Line en aluminio. Así como la botonería clásica. Tanto para el tema de música. Manos libres mediante bluetooth. Volumen. Comandos por voz. Y tenemos nuestro selector para cambiar el tipo de vista para nuestro clúster digital. El volante también equipa paletas de cambios fijos a la columna de dirección. Para dar este efecto y vaya que se disfrutan en autopista. Así como la palanca para el olimpia para brisas automáticos. Nuestras luces automáticas y la computadora de viaje. En la parte baja tenemos un espacio para guardar nuestras tarjetas. O tickets de estacionamiento que vaya como se pierden. Y para la apertura de la cajuela automática. Tenemos nuestras viseras de cortesía con luz. Así como esta consola central. Que destaca por equipar casi como consola de avión. El pequeño Peugeot. Con los cinco lugares para pasajeros. Indicando que falta el cinturón de seguridad. Así como un espejo electrocrómico. Algo importante a destacar. Es la consola central. Vaya que es bonita. Y lo que más destaca es esta botonería. Que son accesos directos para las aplicaciones. Es decir, tenemos nuestra música. Tenemos el aire acondicionado. Que esta es visona. Para conductor y pasajero. Así como el GPS que puede ser manipulado. Desde Apple CarPlay o Android Auto. Las configuraciones del auto. Para el tema de la telefonía. Mediante nuestro smartphone. Y las asistencias del iCockpit Amplify. ¿Esto qué significa? Esto es lo que ya les comentaba. Mediante las iluminaciones. El ambientador. Y los masajes en los asientos. Así como nuestros asientos calefactables. Defroster, circulación de aire. Seguro centralizado. Cierre centralizado. Y nuestra palanca de velocidades. Que destaca por ser electrónica. Es decir, muy al estilo premium. No tiene engranaje. No escuchas el subir y bajar de velocidades. Ya que esta es digital. Y el botón para el modo manual. Para utilizarlo con nuestras paletas de cambios. Tenemos freno de estacionamiento automático. Electrónico. Y modo Sport. Algo que hay que destacar. Es este acorazado metálico. Esto es metal. Esto no es plástico. Todos los materiales que vemos en el SUV. Son lo que realmente aparenta ser. Costuras. Piel. Y este detalle. Este acorazado. En todas las ventilas. El detalle agradable es que es metal real. Equipa una entrada de USB para el tema de música. Tres entradas de 12 volts. Cargadores. Y este tapete. Es iluminado del mismo tono azul. Y el tapete es para cargar nuestros celulares. Nuestros smartphones de manera inalámbrica. Es decir, por inducción. Así como los modos de manejo. Tenemos el asistente para bajadas en pendientes. Y este selector rotativo para distintos tipos de superficies. Y tenemos dos portavasos. Mismos que por la noche destacan ya que esto también se ilumina. Nuestro descansabrazo central se percibe agradable. De buena textura y acolchado. Al abrirlo nos libera un espacio para guardar nuestras llaves o algunos objetos. Vean el espacio de la consola. Es iluminada y algo que se agradece es que está refrigerada. La guantera va acorde al tamaño del SUV. Y de igual modo viene forrada en gamunza o alcántara para evitar ruidos adicionales. La llave. Bien diseñada. Pesada. Con metal y plástico de buena calidad. En la parte trasera destaca un habitáculo amplio. Y la función para abatir los asientos 60-40. Las puertas reciben el mismo tratamiento de enfrentes. Podemos ver el grabado de las butacas. Bastante agradable. Nuestras cabeceras ajustables. Y un descansabrazo central para la plaza trasera. Con dos portavasos. Y acceso a la cajuela. Tenemos dos salidas de aire y una salida de 12 volts. Así como red cubre objetos para revistas o algún accesorio. En cuanto al túnel de transmisión es nulo. Tengo el asiento a mi posición de manejo. Yo mido un metro con 78. Y podrán ver que apenas tengo espacio. Es decir, está justo en tren motor. El motor 3008 cuenta con dos motorizaciones disponibles. Un motor a gasolina 4 cilindros turbo. De 1.6 litros con 165 caballos de fuerza. Y 177 libras-pie de torque. Como nuestra versión de prueba. Que destaca por haber sido desarrollado en asociación con BMW. Para garantizar una conducción única. Rendimiento de alto nivel. Fiable y robusto. Y un motor HDI diesel de 2 litros. Que entrega 150 caballos de fuerza. Motores que llegan acoplados a una nueva caja de 6 velocidades de nueva generación. Con tecnología Quick Shift. Que destaca por entregar cambio de velocidad más veloz y fluido. Además de un modo Sport para obtener aún más precisión y dinamismo en la conducción. La suspensión delantera es McPherson. Y la trasera de travesaño. Los frenos delanteros son de disco ventilados. Y los traseros de disco sólido. En tecnología, 3008 equipa el nuevo Peugeot Virtual Cockpit. Destacando por ser un clúster de instrumentos 100% digital de 12.3 pulgadas. Y este con 4 modos de personalización. En el cual podemos visualizar funciones tanto del camino, velocidad, kilometraje, asistencias del vehículo, GPS y configuraciones del auto. Así como el audio. Todo esto, mediante esta perilla. Podemos cambiar nuestros modos de conducción. Como podemos ver, cuadrantes. Cambia la configuración. Digamos que este es un tanto tradicional como veríamos en cualquier auto. Mínimo. Este es más para noche. Cuando no queremos tener tanta luz en cabina, en tráfico, cuando venimos cansados. Así como personal. Este es adaptable. Tú eliges qué quieres ver en el lado izquierdo y derecho. Yo elegí los consumos y un tacómetro. Y el digital al centro. Este pequeño circulito que vemos es el de los indicadores de la calle. Como sabemos, Peugeot equipa al frente radares y sensores. El cual en todo momento va escaneando la calle o carpeta asfáltica. Y nos va enviando información de la calle. Tanto del tráfico y va cuidando los autos de enfrente de nosotros. Y la función del círculo es avisarnos el límite de velocidad de la calle o vialidad en la que estamos circulando. Al centro, Peugeot equipa una pantalla Touch de 8 pulgadas bastante nítida y de rápida respuesta. En la cual podemos visualizar tanto nuestra cámara de reversa, esta 360, como podemos visualizarla. Así como las configuraciones del auto, el clima, el reproductor de audio. Es mediante MP3, Bluetooth, USB de la parte baja. Así como radio AM y FM. Platiquemos de la seguridad en Peugeot 3008. Este es UV equipa, cámara de reversa con visión 360, aviso de colisión frontal, regulador y limitador de velocidad programable. Alerta de atención para el conductor, asistente de mantenimiento de carril, Park Assist, que apoya con asistencia semiautónoma para el estacionamiento, sistema de anclaje Isofix para silla de niños y seis bolsas de aire. Los competidores directos en México para Peugeot 3008 serían Audi Q3, BMW X1, Infiniti QX30S y Mercedes-Benz GLA. Peugeot 3008 se ofrece en México en siete colores distintos para la carrocería, cinco versiones, tres niveles de acabado, dos motorizaciones distintas y todas con transmisión automática de seis velocidades, que van desde la Allure 1.6 con un costo de $459,900 pesos a la GT Line 2.0 HDI con un costo de $624,900 pesos. Nuestra versión de prueba equivale a la GT Line 1.6 a gasolina con un costo de $594,900 pesos. Peugeot 3008 cuenta con una garantía de tres años o 60,000 kilómetros, lo que ocurra primero, y ocho años de grúa, es decir, remolques gratis al concesionario más cercano en caso de alguna anomalía con el SUV. Los servicios de mantenimiento de Peugeot 3008 serán cada 10,000 kilómetros, teniendo un costo, el primero, de $1,589 pesos. El de los 40,000 kilómetros tendrá un costo de $4,139 pesos, oscilando entre estos dos costos todos los servicios que requerirá Peugeot 3008. El servicio más costoso que tendrás que pagar será el de los 80,000 kilómetros, y este tendrá un costo de $5,169 pesos. Platiquemos del auto. Lo tuvimos a prueba por una semana, y vaya que lo disfrutamos. Destaca bastante al manejo, la maniobrabilidad y funcionalidad de todos los accesorios que equipa. La visibilidad 360 a bordo es generosa. En ningún momento sientes sensación de encierro al volante de este auto. Te da confianza, te das cuenta que estás en un producto premium. Todo es nuevo, absolutamente todo. Por lo que la labor de freno en autopista o en ciudad es inminente. Tú frenas y percibes una SUV segura. Se amarra al piso de una manera sorprendente. Sin duda te transmite confianza y seguridad, tanto a ti que vas al volante, como a tus acompañantes. Abordar el vehículo, sin duda, es una sensación agradable. Dime en dónde has visto un interior similar. Sin duda, Peugeot apostó bastante por el diseño, que de hecho siempre se ha caracterizado. Si has tenido o has visto los vehículos Peugeot, de toda la vida siempre han estado adelantados a su época. Siempre ha dado propuestas sofisticadas, elegantes y lo más importante, funcionales. Así, el ambiente interior y el iCockpit, este clúster digital de 12.3 pulgadas, mínimo. Este es configurable, esa luz inferior azul, la podemos activar o desactivar a placer. La puerta y el techo panorámico. ¿En qué podría mejorar? Este SUV equipa luz LED en los rieles, así como en las puertas y consola central. Sin embargo, en las puertas traseras esto no aplica. Debería de equipar la misma tecnología y todo para dar continuidad y congruencia al diseño tecnológico de este SUV. En consumos, el consumo mixto que nos entregó fue de 12 kilómetros por litro. ¿Qué tiene 3008 que sus competidoras de segmento no tengan? El diseño del volante y la cabina misma, como podemos ver. El iCockpit, pantalla de 12.3 pulgadas digital, los asientos o butacas frontales con masaje. Así como aromaterapia. Este detalle lo equipan autos de super lujo y tope de gama, como el Mercedes-Benz Clase S, por mencionar alguno. Platiquemos un poquito del audio. La marca de audio Focal fue fundada en Francia en 1979, enfocándose en ofrecer productos de alta calidad. La nueva Peugeot 3008 equipa el sistema de sonido focal, que consta de 10 altavoces, tweeters, subwoofers y vaya que se escuchan y vibran bastante bien. Déjame platicarte un poquito de la marca en cuanto a ventas en México. Peugeot cerró octubre 2017 con 721 unidades vendidas. Esto es 6.5% más a comparación de octubre 2016. Y en lo que va del año, 11.3% más a comparación de enero-octubre 2016. Actualmente, la marca francesa cuenta con 45 distribuidores Peugeot en la República Mexicana y para 2018 serán un total de 56. Peugeot 3008 ha ganado 26 premios internacionales, destacando entre ellos Car of the Year 2017 en Europa y el premio Red Dot Product Design 2017, los denominados Oscars del diseño. Más de 150.000 clientes han adquirido la nueva Peugeot 3008 desde su lanzamiento en Europa. Te platico todo esto con la finalidad de que conozcas un poquito de la marca en tema de ventas, productos y visión a corto plazo, ya que todo esto influye a la hora de tomar la decisión de comprar un auto. En conclusión, te podemos platicar que Peugeot 3008 sin duda es una gran apuesta para el segmento realmente emergente y el más popular, al menos en México. Peugeot apostó bastante con este 3008 en tecnología, seguridad, pero sobre todo el diseño. Sin duda es un SUV para un tipo de mercado diferente, elegante, inteligente y que valora gratamente el equipo a bordo. Más que marcas, con ustedes y con esta hermosa vista para ADN automotriz, Peugeot 3008 GT Line 2018.